Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Estamos a nada de Roger Rumble 2020 O sea, falta demasiado poco Y el día de hoy vamos a hacer uno muy particular Y es que vamos a luchar con los peores luchadores de la WWE No quiero irme por nada personal porque yo sé que muchos me van a estar peleando Simplemente los elegí por su media dentro del videojuego O sea, el que tenía menos media, pum, ese entra como peor luchador obviamente Así que vamos a ver que tal nos va, primero nos sale el señor de Papachango Que yo creo que muchos lo recuerdan Así que espero que lo disfruten, se pueden sentar, traigan su gaseosa, sus papas, lo que sea Que esto va a estar bastante interesante, men Sinceramente, ahora que se viene el Roger Rumble Tenemos que sacarle provecho, tenemos que hacer una buena previa Si este video les gusta, pues vamos a reventar ese botón de like Y si veo que tiene bastante apoyo Hacemos el Roger Rumble con los mejores luchadores de la WWE Luego los haremos con los campeones, no sé, hay muchas cosas para hacer Así que ustedes son los que deciden Acá tenemos al segundo hombre que entrará a ese ring Como siempre, yo soy uno de los luchadores obviamente Y lo tiro aleatorio Para que luego no peleemos Ah, no, es que salí muy rápido y me botaron O no, es que salí en los últimos puestos No, esto se va aleatorio Así que señores, vamos a disfrutar el señor de Shame ahí Muchas gracias, bienvenido Lo siento en el alma, pero había que saltar la entrada, papá No quiero que este video dure mucho Recuerden que son 30 hombres sobre el ring Y el que quede de último se va a WrestleMania, baby Así que vamos a ver Le están demostrando un poquito de amor al señor Papachango O Papachango Eh, no sé, en los comentarios me gustaría que me dijeran ¡No! ¿Esto es en serio? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Vamos Dallas, baby! Pues al ring Como les decía En los comentarios me pueden dejar cualquier idea Que les gustara ver en este canal Sobre la WWE 2K20 Está la verdad bastante interesante Creo que se pueden hacer muchísimas cosas Para este Roller Rumble Y me gustaría saber también para ustedes ¿Quién va a ganar el Roller Rumble 2020? Que estamos como a 20 días O a 21 días de que sea en la vida real Eso va a estar bastante bueno 3, 2, 1 ¡John LeMond, baby! ¡Oh! ¡El caballero! Interesante Creo que hasta el momento Concuerdan con que no son los mejores luchadores Que ha tenido la WWE Como les dije Los elegí por media Hay uno que otro conocido Que ustedes van a decir Mira, con el serio Este man está Está acá entre los peores luchadores De la WWE Pero no es culpa mía Es culpa del juego Que los clasificó así Otra cosa Uno que otro luchador Lo omití Porque Pues la verdad No son muy relevantes Ni siquiera se ven casi Así que más bien No los metí dentro De este Roller Rumble ¡Grand Metallic, baby! Esto está interesante Y hasta el momento Nosotros somos otro Espectador, men Hasta el momento No tengo nada que jugar acá Me voy a tranquilizar Que rico Es Es la vida De los que ven los videos Cogen sus papitas Su almuerzo Su desayuno Su gaseosa Lo que sea Y Mientras uno está Ahí sudando La gota amarga Porque acá Cuando está uno En los últimos Cinco Más o menos Empieza a sudar Dos Uno Harper Sí Sí, señor Harper Es uno de los peores Luchadores Que tienen ¡Uh! Otro que acaban de sacar Al pobre caballero Lo han sacado Se va No dura nada Ese mancito ¿Qué pasó ahí Señor caballero? ¿Quién digo yo? Acá ¿Quién creen Que va a eliminar A quién? O con Gran Metallic Que es tan que lo sacan ¡Uy! Y a Harper Le empezaron dando Mucho amor Se viene Uno nuevo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ah! Este nadie Lo va a conocer Porque es un personaje Que desbloqueé Eh ¡Ja, ja, ja! Un personaje Que desbloqueé En En el modo carrera Y la verdad Me ha hecho reír Bastante Y es el peor Locos O sea Es malísimo Pero Bueno Vamos a ver Qué puedo hacer Con él Probablemente Probablemente Me van a sacar De una Miren que no he podido Hacer absolutamente Nada Pero en este ¡Ah! No puede ser Ya saben Yo soy Ribi O Ribi 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 Como le quieran decir Ocho Siete Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno ¡Calisto Baby! Se llenó Esto de Mexicanos Baby ¡Órale Quay! ¿Qué se dice? Un abrazo Para todos los Mexicanos Que ven mi canal Les agradezco Bastante Por su apoyo Yo sé Que son Muchísimos Les gusta Bastante La La lucha Libre Y pues Locos Por acá Les estoy dando Un poquito De gusto Lo siento Que muchos De sus Luchadores Estén ahí Como Los peorcitos Pero Yo no puedo Hacer nada Yo no puedo Hacer nada Aparte de eso Las medias Las deciden También por Su aparición Dentro de la WWE Pues si no Aparecen casi Obviamente No nos van a poner Ahí una Super Mediasota O tiene que Ser mera leyenda Pues para que Vamos Sácalo ¡Oh! Sacamos a Harper Y se viene el señor Apolo Cruz A ver Apolo Lo estrenamos Apolo ¿No? Vamos por Shane Así me quería dar Así me quería dar Pues vamos a correr Para afuera Vamos allá Un puñito Para aflojarlo ¡Ey! ¡Ey! Sin cara Sin cara ¡Ah! Descarado Este parce Cómo me va a venir A atacar a mí Mira que voy por el Shane Que eso no Ha terminado ¡Ah! No puede ser No puede ser ¡Ay! No tengo Con qué Defenderme Akira Tosagua Nene ¿Qué? Hasta el momento Me han peleado Ahí Ya saben Me pueden pelear En los comentarios Diciendo ¡Ah! Este no es Un luchador malo Este es de los mejores No sea así Jessica Dejo dislike Eres el peor No vuelvas a subir Esto De todo lo que se les ocurre Parce Que a veces son como Con ganas de Destrozarlo a uno ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! Venga Venga Yo no voy a llegar a sacar Mira cómo se mueve Ese luchador mío Pero Es lo que les digo No puedo mirar mucho Porque estoy acá concentrado Yo no me podía salir Ahí ¡Ah! No Con esa cabeza Tan grande Y no llego allá ¡Qué farsa, parce! Se viene Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No way Jose, baby Y eliminamos 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 a Gran Metalik Si no estoy mal ¿Quién dijo yo? Sin cara No way Jose Se viene Apolo Pero todos me quieren Claro Todos me quieren dar Porque yo fui el que los metí Acá como peores luchadores De la WWE Todos me tienen rabia Alguien que me ayude Por favor No me quiero ir todavía Soy muy joven para morir ¡Ah! Ahí está Ok, este Rolla of Bongo Lo está haciendo rapidito Está haciendo Bien rapidito Tres Dos Uno ¡Ah! ¡Jinder Mahal! ¡Ja, ja! El que fue campeón Por un buen tiempo Pues sí, señores Es uno de los peores luchadores Que tiene este videojuego Y por supuesto Que viene también A darme la ronda de puños Que todos me están dando Y acariciando ¿Saben qué? Vamos a hacer el movimiento personal De una Jinder Mahal Por zapo Ahí está Está muy asado Señor Jinder Mahal Pues venga Hagamos algo Señor Jinder Mahalcito Lo cogemos Y le damos duro Vamos a mirar Si le podemos hacer remate Ahí contra las cuerdas De una Y para mandarlo A dormir Lo sacamos ¡Van! No Calma ¡Ay! Me van a sacarlo No me han sacado Calma ¡Ay! A Kalisto También lo sacaron Oye ¿Saben quién fue a Kalisto Y no a Gran Metallica? ¡Qué tristeza, man! No, no Puede ser Controlar a este luchadorcito Que tengo Es caquita Para ser sincero No es lo mejor De la vida Tengo un remate Así que vamos a sacar ¡Ey! Todos contra mí Pues ahora Todos quieren amor No tengo con qué Ah, bueno Si tengo con qué Defender un poco No me dejaron ¡Loney! O no sé cómo se diga Ni siquiera lo he visto Luchar nunca en mi vida Y me sacó Ese sapito Me han sacado Pero sacamos varios ¡Uy! Es que ya estamos en el 15 Vamos a ponerlo Por ahí en el No tenemos la forma Vamos a ponerlo En el 19 Ahí Para no pelear Cuéntamelo Pobre Ribi Igual Estuvo bien Por hacer el señor Ribi ¡Oh! Sopono 5 Ahora 3, 2, 1 Sí Sí, señores El hombre más poderoso De la WWE Es uno de los peores Luchadores Pues me imagino Que obviamente Por su edad No voy a decir mucho al respecto De pronto No sé De pronto Se apaga este computador Acá de una Por haberlo metido En los peores luchadores De la WWE Y sería también bueno Que en los comentarios Me dejaran Para ustedes ¿Quiénes son uno de los peores luchadores De la WWE? ¿Quiénes? A ver Cuéntalo ¿Quiénes son los peores para ustedes? Eso estaría bueno Porque de ahí De sus comentarios Podría estar bueno Sacar Los peores luchadores Que ustedes creen Que son para ustedes Y hacer un Roger Rumble Estaría muy pero muy interesante En fin ¿Qué pasa acá? Todavía está el señor de Mahal Está el jefe Está Polo Cruz Está Akira Está Shane Shane fue el primero Y todavía sigue acá Y el más disqueone Ahí 6 5 4 3 2 1 Rusev Si señores Rusev Pues no es de los peores Porque ya Ya está como Llegando al tope De media 80 Si no estoy mal Está como en media 78 79 Si no estoy mal Y Pero si Sigue siendo uno de los peores De abajo para arriba Es uno de los peores Baby Así que Lo siento Uff Entró Destrozando Entró Destrozando Creo que acá sigue Mi luchador Pobre Apolo Lo han mandado 1 Easy 3 O S3 No sé cómo le dicen A este man Sinceramente Pero Este man ha sido Bastante querido Parce Recuerdo que una vez Me lo pidieron bastante Venga Yo sí lo estoy controlando Ah yo no lo estoy controlando Todavía no lo estoy controlando O sea No es para mí Este man Es para mí o no es para mí No se creo que no es No no es para mí No es para mí Así que calma No me toca controlarlo Calma en el alma Todavía sigo espectador Como ustedes Se calienta la situación Baby Dura Dura al jefe Para que no me manden Los de la moto Por favor Míralo Pobre Akira Recibe Al jefe Lo van a sacar Ese shame Está bravo Y creo que ya casi Vamos para el 19 Oh oh Van a hacer un doble ahí Oh Ojo con Rusev Adiós Parcero Rusev Demostrando que no es Uno de los peores Le va a dar a Jinder Me gusta Me gusta esa pelea Jinder vs Rusev Interesante combate ¿Qué más digo yo por acá? No hay mucho para decir El jefe No, no, no No se puede esperar Tampoco mucho de él Oh baby Esto va a estar bueno 7 6 5 4 3 2 1 Tyrus Me toca Ah, pero todavía no me toca con Tyrus baby Ey Ya reventaron el botón de like Ya reventaron el botón de like Deja el like Y verás como se despausa el video de una ¿Sí ven? Para que vean El poder de un likecito Pero vamos a ver que pasa con el señor Tyrus Que Ay va Están jugando a sacar el jefe Que rata, parce A dos personas por acá Veo que ya ni siquiera van a estar Como peores luchadores de la WWE Van a estar esa afuera Luchadores despedidos de la WWE Pero lo que les decía El señor Tyrus Protagonizó algo un poco gracioso En el Roger Rumble Del 2018 creo que fue Creo que fue el del 2018 Que se metió una caída Aparte quedó debajo del ring Pobre Van se dio durísimo Fue demasiado gracioso el pobre Tyrus Pero bueno mire Ahí está Así en la vida A veces A veces te sonríe Y otras veces Te hace sentir vivo Y fue madre Ay pero míralos Que locos Los viejos amigos Ya sacaron a Shane Que era de los primeritos Oja que viene mi luchador Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Mojo Mojo El señor Mojo Si También está como uno de los peores luchadores De este videojuego ¿A quién le vamos a dar nosotros? Eh 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 Esteban ¿Por qué me va? Eso Demuéstralo Me tocó un buen luchador Creo que con este podemos llegar hasta el final Y ganar Eso espero Por favor Vamos Dale Amor para ti ¿Quién dijo? Oh Otro luchador Se va a llenar el ring Calma No 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 Mojo Mojo Bueno Mojo Eso me gusta Tyler La loca de Tyler ¿Cae bien que sea uno de los peores? Oh Le choca Cuéntalo Es que para eso están los comentarios Para que cada cosa que vayan viendo Digan Esta no me gusta Esto para qué Esto por qué Este tatá Este luchador Es el peor Eh Están bien elegidos No Qué asco de elección de luchadores Bueno Ah Natura con la loca de Jinder Pero no me va a cambiar No me va a cambiar Por otro luchador Ay No me va a cambiar a Jinder No sé por qué Pero acá me lo vuelo What Jinder ¿Qué le pasa pendejito? Creí que me va a empujar Que me va a tirar contra las cuerdas Y las cosas se van a quedar así No me conoce ¿O qué hermano? Probablemente no Pero Toma Ahora sí me vas a empezar A conocer Babosito Ok Taino se va a vengar Eh Vamos a ver si puedo hacer doble trabajo Acá No me deja hacer doble trabajo Rusev me quiere dar Pero es que Porque son así Y al eliminar Pobre Jinder Tres Dos Uno Otis Dale duro Dale a Jinder A Rusev Pobre Jinder No demuestra Nada No demuestra nada Que es bueno No demuestra Por lo menos El señor de Rusev Está dando Y destrozando O sea Nadie se meta con eso Por favor Mira Todos hacen fila Para pegarme Es que no se vale eso No se vale Ahí está Toma baby Seis Uh Se acabaron al señor Tyrus Tres Dos Uno Fandango Pobre Fandango Eh Es que es eso No me puedo mover Porque de una me revienta Dos contra mi Ok Calmalo No puede ser No tengo mucho con que defender Vamos a Volarnos la Tyrus Y vamos a ver Si lo podemos sacar De una vez por todas Vamos Tyler Lo siento en el arco hermano Pero usted No Bueno Ay Donde me haga ahí Un gancho Me elimina Uh oh No me salió el gancho Venga venga Por lo menos ya está La otra cuerda Creo que me puede escapar Ahí está Pendejito Dale Tyler Ruizito Toma Donde hubiera estado En la cuerda Parsi Se va Sin pensarlo Súbete Cariño No Pero por qué me vuela No 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 Cuatro Tres Dos Uno Marc Marc Ahí van a decir ¿Quién es Marc? Y creo que también va a ir dando una parte No Rusev Cámalo Porque hacen fila Porque hacen fila Toma O sea Y para acabar de abusar Viene el Rusev Y me clavo un movimiento personal Pues venga Me doy un puño Pero un movimiento personal Para afuera Para afuera Otis O Oris O como le quieran decir Usted Cámalo Fandanguito Vamos a darle amor a A Fandango Vamos Y para afuera Fandango Chat Glade 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 Si es Glade Si no estoy mal Este es muy amado Parce El chat Es muy amado Cámalo Rusev Ay no Rusev Calma Ah Me quería eliminar Así como así Pues Toma Estamos de problema Muchachos Venga Ah bueno Esperemos a que eliminen Al pobre chat Ah no El chat no El chat no El chat estaba ahí Bien Estaba bien Mira no le puedo pegar a nadie ¿Qué pasa? ¿Empezaron los bugs o qué? Dale amor Venga baby Ah que lo pudiéramos sacar así Sería brutalismo Lo siento señor Rusev Pero alguien va por afuera Toma Ah No puede ser Vamos a hacer movimiento personal Arremate Perdón Perdimos el movimiento personal Ah Pero mira esta loca El lince dorado Baby Baby Oh Uy Ese mami iba a eliminar Parce Pero parate Ahí Mojo Nos acabamos de volar Y te quedaste en la cuerda Pendeito Que les dije Se quedó ahí Vamos a salir de 27 Porque ya está que sale el 26 Y el señor de Rusev Ha sido eliminado Ahora si que van a quedar los peores Acá arriba Vamos con el lince Que va por afuera Tres Dos Uno Curious Axel ¿Qué dicen ustedes de Curious Axel? Un amor Lo quieren No lo quieren El peor El mejor No debería estar acá Se lo merece No se lo merece Necesito que ya salga el otro El que yo necesito Para mí Baby Como ahí Oh Tyler Selfish Lo sacaron Lo sacaron Chao men Cinco Cuatro Tres Dos Uno En serio Me tocó con esta babosito De medio Nunca me ha caído bien El baboso este Pero bueno Vamos a ganar Roger Rumble Vamos con El señor Leida Tomalo Venga Levante ese hermano Que vas a ir para abajo Vamos a tirarlo Contra la esquina Donde orina Doña Celina Le damos una patadilla Ay Ay Que rapidez Señor Toma Y pa afuera Ay Porce Como miércoles Se me voló No puede ser Zack Ryder Baby El amigo El amigo de Mojo Salió antes de que entrara Mojo Sería bueno haberlos visto El señor Zack Ryder A mi me ha parecido Me parecía que era un muy buen luchador El problema es que Si no estoy mal al manero Cáncer o algo así Parce Y Pues tuvo que salir Por Isaac Hey yo no sé por qué no me deja cambiar el luchador Que yo quiera No sé por qué Miren llegan y me dan ahí de una Oh oh Esto se va a acabar Baby 5 4 3 2 1 Humberto Carrillo Hay que conocer a Humberto Carrillo Creo que sí Toma Y C3 Lo han sacado Baby Ahí está Pa afuera El señor Shark Clay 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 Es que me olvidan Como es que le dicen Shark Gay Boy Algo así Es que le No estoy mal ¿Cuándo vas? Shark 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 Toma No puedo ayudar a nadie a eliminar Oh El dice Bravo ha sido eliminado Y Y este Este Exacto Oh Parce El último es De Brian Kendridge Oh baby Esto se va a poner Calva Brian Tom Es que no sé No puedo hacer mucho Me destrozan por acá Y por allá Somos los últimos Luceadores Dentro del ring Espero por lo menos Ganarme esta vuelta Calva en el alma Venga baby Vamos a empezar a sacar A gente de sí o sí No Ahora no me lo puedo volar Ni siquiera Este Slayer Un parso muy malo Es demasiado malo Ay no Van a sacar A Shark Rider Baby No sé quién es Yo para acá Pero dejen Bueno entonces Si no van a Uh Uh Por sapo Si no vieron Por sapo Me querías dar amor Pues amor Para ti Ay baby A ver parcero Es todo tuyo A ver tranquilo Yo acá me quedo Yo no tengo afán Yo me tranquilizo Acá no pasa nada Eh No hay más para hacer Nos estamos jugando La participación En Wrestlemania Así que lo mejor es Estar Acá Tranquilo baby Casi lo sacan Oh baby Podemos quedar tres Bueno sacaron a uno Gable Si ve Gable Ay no Por eso de no me tiro Me sacan Rápido alguien Que me dé amor Ahí está Shark Rider Que nadie se veta Por favor Y Tómalo Estamos a nada Ey sapito Usted qué No Pero es que si No puedo cambiar Ay ahora me saco Me está haciendo un remate Men No Toma Ya quedamos listos Preparados Para que saquen a dos Y quedar en la final No hay más Men A quién le voy a apesar A ustedes De estos cuatro Cuéntelo Vea parcero Es que no puedo cambiar Al personal Cuál le quiero dar Y eso No sé por qué No 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 Apenas me saque Uy parcero Me iba a sacar Qué susto Humberto Ah no Este es Brian Qué Humberto Parate Parate baby Ahí está Ey Si le iba a hacer el movimiento Cómo me Ey Qué robada Parce Vamos a volarlo Venga papito Ahí está Pero mira Lo agarra Y lo suelta W2K 20 No Ahora no se me vaya a pegar Pues el juego Ahora me saque Y no sabemos Cuál va a ser el ganador Cálmalo ahí Venga yo voy a ayudar Ay no Oh baby Adiós Solo quedamos tres Dentro del ring Yo no he hecho Absolutamente nada Qué pena No he hecho nada Pero bueno No pasa nada Por eso estamos acá baby Pero qué Mira Este líder es muy malo Parce Se acercan Y le pegan Y ya está llorando Por allá Ojalá ¿Quién digo yo? Cálmalo Duro Dale duro Vamos público Somos los finalistas Hemos hecho todo lo posible Y hasta lo imposible Por estar acá Entre Ay No Ay Por eso Pero casi me elimina Ese man No parce Yo no tengo nada que hacer Con este líder Qué huevo más marrano Parce Pero malo Vamos a sacar a Zack Ryder Este líder es muy malito Que pecado parce No Humberto Humberto Amigo Humberto Juguemos la rueda rueda De pan y canela Humberto Cálmalo Que yo no te he hecho nada Me van a sacar parce Me van a sacar Ey no Los dos no Así no Ey Zack Ah si ven Que le dolió la mano Por pegarme No me puedo volar Parce Ah es que Yo estaba mirando Era la cosita de De Zack Ryder Ay parce Si me sacan No Si me tiran contra la cuerda Ya me muero No ya Ya no tengo con qué defenderme No Caspa Es muy malo Es Es Pellesísimo Más de un remate Que no pudimos hacer Y venga Ya no ponen La cinemática De cuando están ahí Luchando por el título Digo que se los gana Zack Ryder Ustedes que opinan Aunque tiene más oportunidades Humberto Porque ya tiene movimiento Personal Eso lo llevaría Al remate Y a ganar Esta vuelta Oh 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 Slater Besa Ryder Ahí si le digo Sigue Humberto Carrillo Ha ganado El Roger De los peores Luchadores De la WWE Ahí está El señor Humberto Como lo ven Si esperaban Que ganara Humberto Ahí está Humberto Va para Wrestlemania Baby Señores Que tal Les gustó El video Quieren que haga El de los mejores Luchadores De la WWE Si es así Les vamos a reventar El botón de like En los comentarios Todo lo que quieran Que me vaya muy bien Que no nos pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte Y nos vemos en el próximo video